Bienvenidos una vez más a su show favorito en internet, este es el Game Night Show, yo soy el Vigos Pérez y aquí vamos a comenzar con las noticias más gamers del martes Comenzamos, hámonos con un rumor que dicen que al parecer personajes de WandaVision van a aparecer en Fortnite Algunos dataminers checaron la nueva actualización de Fortnite en la cual vienen encriptados unos nombres de unas skins Y unas personas dijeron, hombre, esos nombres parecen ser encriptaciones de personajes de WandaVision Lo cual suena bastante pendejo pero ellos dijeron que esto era cierto Al parecer aún no tenemos mucha información y dudamos que sean personajes de WandaVision Pero Fortnite tú siempre me puedes callar el hocico y si son personajes de WandaVision pues yo ya me voy a retirar de esto Sinceramente aquí ya estamos hartos del mame de agarrar y abrir Facebook los viernes y ver todos los putos spoilers sobre la serie Así que si todavía llega Fortnite pues más arena para el mame Y esperemos que a la gente que le laten estos personajes que antes a nadie le gustaban Ahora que lleguen a Fortnite pues será un mame aún mayor Y si no es cierto pues bueno yo les dije que esto era un rumor y yo mira me limpio las manos y me voy Ya sabemos cuáles van a ser los juegos de Game Pass para este mes de febrero Y hay algunas cosas que yo creo que a ustedes les van a interesar Y yo aquí les voy a decir cuáles van a ser esos juegos gratis con los que van a pasar todo su fin de semana Porque obviamente no tienen novia y mucho menos amigos como yo Así que preparen sus anos porque el 18 de febrero se viene Code Vein para PC Pillars of Eternity 2 para PC también Greek Fest para PC y Mobile El 23 de febrero llega Killer Queen Black El 25 de febrero llega Dirt 5 para consolas y PC Elite Dangerous para consolas y Super Hot Mind Control Delete para PC Pues ahí lo tienen son juegos bastante poco reconocidos pero la plataforma destaca por lo general Dirt y Ninja Gaiden 2 Así que estos juegos si yo creo que les van a gustar Y sin embargo si les gustan algunos de los que dije que la verdad yo ni los conozco Pero bueno es gratis es Game Pass Bueno gratis entre comillas porque tienes que pagar Ahí tienen pueden disfrutar su fin de semana con estos juegos que nadie conoce Mañana tendremos un nuevo Nintendo Direct por ahí de las 4 de la tarde hora de México La neta es que ustedes investiguen más o menos cuál es la hora en sus países Pero dicen que será un directo extenso por ahí de casi una hora entre 50 a 45 minutos Así que yo creo que va a estar bastante chingón y ojalá nos muestren cosas que ya queríamos ver desde hace rato Por ahí unos dicen que se vienen cosas de Smash Por ahí unos dicen que se vienen nuevas cosas de Pokémon Algo sobre Mario Bros Quién sabe la neta es que Nintendo puede sorprendernos de cualquiera de las formas Así que si ustedes son fans de la gran N mañana tienen Nintendo Direct Como sabemos Riot Games es una de las empresas más millonarias de la industria de consolas La creadora de LOL Y últimamente con Valorant dicen que van a meter pedos para dejar la toxicidad de lado Como todos sabemos LOL es uno de los juegos más perros tóxicos Además de cosas como Free Fire y todos estos juegos de móviles Pues adivinen que por lo menos para Valorant dicen que van a graduar más este pedo Con cosas que van a ser baneables si tú escribes en el chat Cosas que justamente hagan alusión a pedos tóxicos Además de que dicen que van a modificar el pedo de quedarte AFK Que para la gente que no lo sepa quedarse AFK significa que de repente te vas de la partida Y dejas a tu equipo colgado y obviamente al ser estos juegos de equipos Donde necesitas que todos estén al mero pedo Si tú te vas pues le jodes la partida a todo el mundo Excepto al equipo contrario eso está chingón hasta te burlas de ellos Esperemos que con estas cosas se regule mucho más este pedo Y se baje la toxicidad que es de las cosas más horrorosas de esta industria Y ojalá yo creo que si lo puede lograr porque Riot Games sabe bien lo que hacen No me gustan sus juegos pero si algo tienen estos güeyes es saber llevar una comunidad Y ojalá lo hagan sanamente Usuarios de Fall Guys o sea como dos o tres güeyes además de mi primo Pues se metió este skin al juego que fue especial del 14 de febrero Y todavía la puedes conseguir Siguiente noticia Keichiro Toyama así es así se llama Y me costó un chingo pronunciarlo Básicamente lo conocemos como por ser el creador de Silent Hill Y dice que su nuevo juego va a ser de horror Wow este que inesperado Pues básicamente solamente nos reveló un arte sobre su nuevo juego Que la verdad si se ve que va a estar de pinche espanto Recordemos que este señor se especializa en este tipo de juegos Y no podemos esperar menos que cagarnos en nuestros pantalones cuando ya lo podamos jugar Digo muchos de nosotros preferíamos que el pedo de Kojima con este señor fuera piti Pero al parecer será otra cosa que no será Silent Hill Pero igual te vas a cagar del susto Así que si tú eres fan de los juegos que te hacen que tu pinche No lo tengas así de apretado todo el juego Pues el señor Silent Hill dice que su nuevo juego va a hacer esas reacciones realidad ¿Ustedes lo esperan? Yo la verdad Si Recuerden que hace una semana yo les conté que CD Projekt Red fue hackeado Y les quitaron versiones de juegos como Cyberpunk y The Witcher Además de documentos sobre la compañía Recordemos que los hackers los amenazaron con que les dieran varo Para regresarles todo esto Pero CD Projekt Red dijo No Aquí no vamos a ceder ante terroristas Pues que creen Ya ahora si le vendieron todo ese pedo a la gente en una subasta Y ganaron un chingo de dinero Al parecer ahora las amenazas fueron una realidad Y estos señores pues prácticamente ya se convirtieron en millonarios Por vender este tipo de cosas que estaban para CD Projekt Red Como los juegos y obviamente los documentos Esperemos que este pedo se arregle a futuro Y no pase más allá Porque la neta CD Projekt Red hizo cosas culeras La verdad Cyberpunk no mames Pero también hizo cosas muy buenas Como The Witcher Así que la neta es que no se merecen Que les esté pasando esto Y ojalá se les arregle pronto Esperemos que la policía haga algo Si es que se puede Si no Pues también No sé Pónganse a trabajar Y arreglen Cyber Que ya buena falta le hace Y así como empezamos con un rumor Vamos a terminar con un rumor Pues dicen que por el 25 aniversario de Resident Evil Van a tener una exclusividad con Nintendo Switch La neta es que de momento no sabemos nada Solamente lo único que vamos a tener de Resident Evil este año Era Village Pero se supone que están trabajando en un pedo exclusivo para Nintendo Switch La neta es que si yo tuviera que pedir un deseo Les pediría que sea un Resident Evil Revelations nuevo Estos juegos en lo particular Se me decía que era de lo mejorcito que tenía la saga en ese tiempo Y eso que era para 3DS Así que si sacan uno nuevo para Switch Mira Joyita Y si no Pues seguramente nada más sea un memorama Ahí que todos vamos a comprar para Nintendo Switch O alguna pendejada de esas ¿Se imaginan una versión de Village para Nintendo Switch? Verga lo culero que se vería Pues ojalá no sorprenda Capcom Call El 25 aniversario de Resident Evil Y esperemos que sea un juego hecho y derecho Para la exclusiva de Nintendo Y esto fue todo por las noticias del martes Recuerden que nos vemos absolutamente todos los días Con un video nuevo A veces noticias A veces otro tipo de contenido Espero que si les gustó Ya saben que se pueden suscribir Dejar un like Compartirlo con sus compas Ese compa que no se entera de nada Y se la pasa jugando Free Fire A ese Compárteselo Ya saben que aparte de YouTube Estamos en TikTok Como ElvigoSperde Llevándole los clips De las noticias más gamers Del día Soy ElvigoSperde Y nos vemos mañana Cambio y fuera Um para que no se entro No se entro Para que no se entro